Hoy tenemos con nosotros a Carla Pavés y Francisca González. Ellas son estudiantes de nutrición y dietética y también son tutores del CAE. Así que adelante. Hola a todos y a todas. Como yo, mi nombre es Carla Pavés. Soy estudiante de cuarto año de nutrición y hoy vamos a hacer esta presentación del taller y espero que sea de su agrado. Hola, yo soy Francisca. Al igual que Carla, soy estudiante de nutrición. Voy en mi tercer año de la carrera y eso, espero que el taller les sirva mucho, aprendan y nada, y conozcan un poquito más lo que es la alimentación saludable y puedan generar un cambio ahora en este tiempo de pandemia que ha sido difícil, ¿ya? Eso. Espero que participen mucho y cualquier duda pueden ir dejándola en el chat o pueden activar su micrófono, no hay problema, ¿ya? Ya, y le puede levantar la mano igual aquí en Teams. Así es que cuando vamos pasando de diapositiva tienen una pregunta exactamente del tema que estamos tocando. Ya, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, tenemos que preguntarnos qué significa tener una alimentación saludable, porque bueno, tenemos como nuestro concepto del taller alimentación saludable en tiempos de pandemia, pero ¿qué significa realmente tener una alimentación saludable? Entonces, aquí es donde queremos hacerle la pregunta y comenzar a interactuar un poco, que nos vayan diciendo qué significa para ustedes tener una alimentación saludable, porque probablemente todos tengamos conceptos distintos, tal vez al terminar el taller todos vamos a tener un concepto similar, pero por ahora queremos ver el taller, pero por ahora queremos ver qué significa para ustedes. Entonces, los invito a que escriban en el chat una definición breve de lo que crean o que para ustedes sea, o también pueden abrir el micrófono si les parece mejor. Ahí levanta la manito y Fran va a ir moderando. Así que, que nos cuenten un poco. Queda abierto para qué opines. Ahí levantó la mano Valeria. Dale nomás. Hola. Para mí la alimentación saludable es alimentarse conscientemente, ser consciente de lo que uno está metiendo en el cuerpo y también comer balanceado. Tener como un equilibrio entre lo que uno está comiendo. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Acá en el chat, Mari dice comer balanceado en las porciones adecuadas. Paula dice equilibrio. Ya, una buena palabra como para definir alimentación saludable. ¿Qué otras cosas? Ahí dice Paula, una alimentación que incluya los nutrientes que necesitamos y que no sea restringida. Ya, muy bien. Obtener todo lo que necesitamos para generar un equilibrio en nuestro cuerpo y metabolismo que nos permita tener energía. Ya, súper bien. Sí. Hay hartas palabras, súper bien. Sí, la verdad es que están súper acertadas todas las definiciones en realidad. Y ahora vamos a hablar de eso. Entonces, veamos qué es la alimentación saludable. Tal como ustedes decían, y súper bien, corresponde a la alimentación diaria que va a tener una persona y que te va a aportar estos nutrientes suficientes que tu cuerpo va a necesitar para cubrir y para funcionar correctamente, para que tengas todas tus funciones fisiológicas bien. Entonces, en este sentido, su objetivo va a ser conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades y también garantiza toda la reproducción, la gestación, la lactancia y un desarrollo y crecimiento adecuados. Sabemos que una alimentación saludable es súper importante en la infancia y en todo el resto de tu vida en general. Entonces, para lograrlo va a ser necesario un consumo diario de una variedad de alimentos. Tal como decían ustedes, tener un equilibrio entre los alimentos que uno va comiendo. La idea va a ser que no sea solo un tipo de alimento el que se consuma diariamente y también es súper importante en cantidad adecuada a los requerimientos y gustos de cada persona. Tal como decían, es súper importante las porciones que uno consume, la frecuencia y también los gustos de cada persona, las creencias. Porque no todos vamos a consumir los mismos alimentos o todos tenemos un estilo de vida distinto. O, por ejemplo, algunos van a ser omnívoros, otros veganos, vegetarianos y así. Y ahí es donde adquiere una gran relevancia que sea también a gusto de cada persona y es individual. Ya vamos a estar hablando más de eso. Bueno, en relación a los hábitos saludables, un hábito es un modo de actuar de manera frecuente y estos se adquieren al apellido de saludable cuando influyen de forma positiva en nuestro bienestar. Tanto físico, mental y o social. Ya, entonces los hábitos saludables son todas estas acciones que nosotros realizamos para que nuestro organismo esté sano. Ya, tanto físico, no solamente la apariencia, tanto mental, cierto, y social. Ya, y dentro de estos hábitos saludables encontramos el ejercitarse o moverse durante el día. No necesariamente tiene que ser como ir al gimnasio o tener un entrenamiento fijo todos los días. No, tiene que solamente mantenerse activo durante el día. Puede ser salir a hacer una caminata, salir a pasear a tu perro o hacer yoga. O sea, cualquier actividad que te mantenga activo, ya. Consumir agua, muy importante. Dormir una cantidad adecuada de horas, ya, para que al otro día puedan rendir de mejor manera. Evitar el consumo excesivo de sustancias como el alcohol y tabaco. Acudir de manera regular al médico. Mantener una saludable presión arterial. Y lo que vamos a ver hoy día que es alimentación balanceada. Entonces, los hábitos son todas estas acciones que permiten que tú te sientas bien. Ya que tu cuerpo esté sano. Tanto mental, físicamente, como social. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta de qué es lo que ha provocado el COVID o la pandemia en estos hábitos saludables que podemos haber tenido antes de esta pandemia. Entonces, la cuarentena, que todos sabemos que fue impuesta a la población como medida para evitar esta propagación del virus, ha impactado lastimosamente, negativamente sobre este estilo de vida, sobre la práctica de actividad física y sobre la alimentación en la población. Porque normalmente tuvimos que estar en nuestras casas, probablemente tuvimos muchas más oportunidades para abrir el refrigerador, ver lo que está. Tal vez simplemente de ocio, de estrés, de aburrimiento en general, ver qué podemos comer. También se ha acrecentado mucho más el hecho de pedir deliveries, por ejemplo. Porque antes de la pandemia recién estaba como comenzando todas estas aplicaciones de pedidos ya, de rapi. Y todavía no era tan común tal vez pedir un delivery que te llegue a tu casa, lo que se te antoje. Pero con la pandemia también se ha acrecentado mucho esto. Y no digo que sea malo, pero por lo general uno busca consumir comida chatarra y eso es lo que te trae normalmente el delivery. Sé que también hay opciones que son mucho más saludables, pero por lo general las personas optan a esto porque lo utilizan cuando no tienen tiempo para cocinar o les dio flojera o etc. Y a su vez ha aumentado también el sedentarismo porque claro, no podíamos salir de nuestras casas. Y porque la franja de Elige Vivir Sano, por ejemplo, era muy temprano a veces para lugares donde hace mucho frío o algo así. Tal vez era difícil salir tan temprano en la mañana y realizar deporte. Entonces comenzó a crecer este sedentarismo que ya era un problema en Chile. Entonces ha existido todo este cambio en el comportamiento alimentario. Como les decía también, el abastecimiento de alimentos en algún momento fue un poco impredecible. Porque cuando comenzó la cuarentena, yo creo que todos recuerdan que en los supermercados todas las personas iban a buscar alimentos. Dejaban los supermercados sin nada casi. Entonces también fue muy impredecible eso. Se compraban, no sé, muchos kilos de harina, muchos kilos de arroz y de confort también. Y también, como les decía, existe un mayor número de oportunidades para consumir estos alimentos. Estamos constantemente buscando en el refrigerador, en el cajón, qué podemos comer. Y también, evidentemente, esta situación de estrés e incertidumbre que puede generar la cuarentena también propicia a que tengamos estas dietas que son poco saludables y este sedentarismo también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Es que también estamos aumentando este riesgo de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles. Que como les decía, en Chile, y yo creo que ya todos lo sabemos, es un problema que no es actual, que ya estaba hace mucho tiempo. Y también a nivel global, si teníamos una pandemia de obesidad. O sea, tenemos todavía. Entonces, aquí mi compañera. Sí. A continuación, tenemos una breve actividad en donde pueden escanear este código QR para que se puedan unir. O si no, pueden meterse a menti.com con el siguiente código. ¿Ya? Así que lo invito a que se puedan unir. Es una pregunta la cual dice ¿Qué efectos ha provocado la pandemia en tu alimentación? Y ahí ustedes pueden escribir lo que ustedes deseen. Puede ser alguna palabra, no sé, subir de peso, no sé, empezar a comer más comida chatarra, lo que ustedes quieran. La idea es que pongan algo breve, simplemente como algo, definirlo en una palabra. Y ya luego, si es que quieren expresarse más, pueden abrir el micrófono, contar su experiencia. Y también recordarles que no solo pueden ser cosas negativas. Por ejemplo, en mi situación personal, cuando comenzó la pandemia, mis hábitos alimentarios cambiaron, pero para mejor. Por ejemplo, no sé, empecé a planificar mi alimentación, decía ya dos veces a la semana voy a comer legumbres, algo que, no sé, no comía legumbres casi nunca, o pescado también. Pero igual sabemos que la cuarentena ha sido larga, ya llevamos mucho más de un año. Y también eso puede ir cambiando. Por ejemplo, ahora tal vez ya no sigo tanto eso. Entonces, igual la idea es que vayan contando eso, cómo ha ido cambiando, y cómo lo puedan definir en general. Así que les vamos a dar un tiempito para que escaneen el código, o sigan, o sea, escaneen el código QR, o pongan el código. Y vamos presentando que va a ser más como una lluvia de ideas. Sí. Ahí deje el link y el código. ¿Ya? Ahora yo creo que puedes presentar el... El menti. ¿Ya? Uy, ya, hay varias. Sí, hay hartas. Hay hartas. Ya, la que más se repite, como pueden ver, la que se ve más grande es la ansiedad, ¿cierto? La ansiedad por comer. Subí de peso, cosas fritas. Aumenté el consumo de agua, súper bien. Hay cosas buenas. Dejé de comer papas fritas. Empecé a cocinar, dormir mejor. Ya, igual hay cosas súper buenas. Me volví vegetariana. No desayuno, uy. Sedentarismo. Tener calendario de comida, es igual, súper bueno. Sí. Son hartas cosas. Deliveries. Bueno, acá, yo acá donde vivo no hay deliveries. Qué pena. Agotamiento físico. Estrés. Interés en el área. Ya, súper. Comer todo el día. Comenzar a cocinar. Comenzar a cocinar es igual, súper importante. Cocinar más, aprender. Porque igual los alimentos, tal vez de alguna forma no te gusta, pero aprendiste a hacerlo de otra. Y ahora te encanta ese alimento que tal vez nunca te gustaba. Así que empezar a cocinar igual es una, un súper buen logro. Sí. Si alguien quiere abrir el micrófono y comentar sobre qué le provocó la pandemia, hágalo. No hay problema. Ahí Andrea levantó la manito. Dale nomás. Ya que en mi caso yo siempre fui como súper mañonosa con las verduras y como que solo comía tomate. Y en la pandemia me di el tiempo de aprender a comer verduras y ahora como así, de todo, así, brócoli, champiñones. No comía champiñones, el chocolate tampoco me gustaba, ni el pepino, así. De verdad solo comía tomate. Y ahora como muchas verduras diferentes ya son como muy poquitas cosas las que no me gustan. Qué bueno, qué bueno que la pandemia te haya hecho eso. Un cambio súper bueno. Ya el consumo de frutas, verduras, incorporarla a tu alimentación es súper bueno. Así que me alegro. Me alegro mucho. ¿Alguien más? Ah, dale. Sí, bueno, no sé si alguien más todavía. Espero que sí alguien quiera contar su experiencia. Pero les quería dejar ya desde antes como reflexión. Que, por ejemplo, cuando uno es chico siempre tiene como esta decir no me gustan las verduras, no me gusta esto. Incluso sin ni siquiera probarlas antes. Y cuando grande a veces quedas con ese sentimiento de no me gusta esta verdura y esto y nunca más la probaste. Pero yo les invito desde ya a probar estas verduras que siempre dijiste que no te gustaban. Pero tal vez, ahora sí te gustan, pero nunca te diste el tiempo de probarla o tal vez de cocinarla de una forma distinta. Y con las verduras y con cualquier alimento en general. Así que ya les dejo como esa reflexión. Está súper bueno. Muchas respuestas. Y las que más se repitieron fue... Ay, ahí levantaron la mano. Camila, dale. Comenta nomás. Hola. Bueno, primero las gracias por esta charla, chicas. Yo escribí lo de que dejé de comer papas fritas. Cuando estábamos presenciales en la U, era sagrado todos los días salir de clases e ir a comer papitas de la zona. Y ahora, cuando entramos en cuarentena y todo, la plata que tenía de la Sudexo la gastaba solamente en comida para poder cocinar. Entonces, y ahí dejé de comprar todas esas chatarras. Y también el proceso me hice vegetariana. Así que igual fue como un cambio drástico este tiempo. Claro. Fue un súper cambio. No, y lo bueno es que dejaste de comer papas fritas. Pero no hay problema, las puedes preparar en tu casa, ¿cierto? Sí, ese es el punto. Que no me gusta cocinar mucho, así que... Ah, ya. Bueno. De vez en cuando, igual puedes comprar sus papas de la zona, pero ya no todos los días. Igual te genera un poco más de economía al no comprar. Siempre eso, porque a veces uno no se da cuenta y gasta mucho dinero en ese tipo de comidas. O por ejemplo, en la bebida sagrada, todos los almuerzos. Y no te das cuenta que estás invirtiendo mucho dinero en algo que probablemente no necesitas y no es indispensable en tu vida. Así que, súper bien hacer esos cambios también. Sí. No sé si alguien más quiere decir algo. Ahí dijeron... Con la pandemia aprendí a cocinar mejor, me volví vegetariana y me he sentido súper bien. Comenzé a probar más verduras. Ya. Y Martina dice, aprendí a respetar los horarios de comida y comer en porciones adecuadas. Súper bien, ¿no? Hay hartas cosas muy buenas. Pensé que iban a ser como más complicadas, más difíciles. ¿Hola? Sí. ¿Puedo? A mí, en general, la pandemia, el hecho de estar en la casa me ha permitido planificar más las comidas. Ver con más cuidado qué voy a comer al poder cocinar mi propia comida. No como en la universidad donde uno iba y compraba un plato ya preparado o algo en la ciudad justamente. Corriendo con poco tiempo. En cambio, ahora, al tener más tiempo para preparar, igual soy más consciente de lo que uno... Consume. Claro. Ahora tiene uno muchas más facilidades. Tiene la cocina. Todos los alimentos aquí en la casa. Entonces, puede preparar lo que uno quiera, ¿cierto? Entonces, eso es lo bueno de estar aquí en la casa. Ya uno controla más su alimentación y no depende tanto de lugares donde ir a comer. O de la comida chatarra que es común en la universidad. ¿Ya? Entonces, yo creo que seguimos. Todo súper bien, chicos. Muchas gracias por la participación. Muchas palabras. Sí. Igual, súper importante que nombraron muchas cosas que vamos a estar hablando a lo largo del taller. Así que, súper bien. Así que, fijamos. Aquí. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. Entonces, siguiendo con el taller y con la misma... Bueno, dentro de lo mismo sobre alimentación saludable y COVID, veamos más o menos cuál va a ser su relación. Entonces, una alimentación saludable es muy importante durante la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que comemos y bebemos ya sabemos que puede afectar la capacidad. Eso es súper importante. La capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir las infecciones y para poder recuperarse de ellas. Pero aquí es súper importante decir que ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni tampoco curar la infección por COVID. Pero sí es indispensable para tener un buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Entonces, aquí va a adquirir una gran importancia el consumo, por ejemplo, de antioxidantes. Que lo vamos a encontrar dentro de las frutas, dentro de las verduras. Y de lo que vamos a estar hablando más adelante igual. Pero quiero que sepan que queden con eso. Que obviamente una alimentación saludable por sí sola no va a poder combatir este virus ni tampoco evitarlo. Pero sí va a ayudar a que tu cuerpo esté más fuerte y tu sistema inmune vaya a poder ser una ayuda más que un problema. Y no solo la alimentación, sino que también todos los hábitos saludables que le nombrábamos anteriormente. Todo eso va a influir en su sistema inmune. Y ahora, ¿cómo seguir una alimentación saludable? A continuación vamos a analizar un ejemplo, un breve ejercicio. ¿Dónde? Siguiente. Ya. Entonces, lo que quiero es que aquí ustedes puedan elegir entre estas dos opciones con cuál más se identifican de desayuno. Ya sabemos que el desayuno es una de las comidas más importantes durante el día. Por lo cual, vayan poniendo en el chat cuál de estas dos opciones la que consumen habitualmente o la que se realizan habitualmente. Vayan poniendo en el chat o pueden decirla por el micrófono. Opción 1 o opción 2. Yo, por ejemplo, hay veces en las que me levanto súper motivada, en que digo, ya, hoy día voy a hacer súper fitness. Y voy a prepararme la opción 2. Ya, me hago sus yogures con avena, le saco fotos para el Insta. Y súper, pues. Y ando súper animada ese día porque logré, por lo menos, cambiar mi alimentación. Pero hay otros días en los que, no sé, no tengo ganas de prepararme nada. Y lo primero que veo es mantequilla o queso o jamón. Y eso me preparo. Ya, porque ando súper desganada y no tengo ganas de hacer nada. Entonces, por lo tanto, hago cualquiera de las dos opciones. Y acá se puede ver en el chat. 1, 1. Bueno, hay de todo. 2. Sí, hay de todo. Ahí dicen avena con miel. Es lo que casi siempre como. Wow. Muy bien. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Ya, como pueden ver, sigan anotando nomás. No hay problema. Una mezcla entre las dos opciones. Ya. Y como les digo aquí, ninguna opción es mejor que otra. Ya. Ambas opciones también. No hay problema en la que ustedes consuman algún día, ¿cierto? La opción 1 o la opción 2. Ya. Lo que sí quiero que se den cuenta es que existen muchas variables que pueden interferir en elegir un desayuno y otro. Ya sea el tiempo, la motivación que tengan de prepararse un desayuno o cualquier alimento del día. Lo económico, ¿cierto? La disponibilidad de alimentos que tengan en la casa. Todo eso puede interferir en un buen desayuno. Ya. Pero lo que yo quiero que quede aquí bien marcado es que, por ejemplo, ustedes pueden algún día consumir un desayuno pan con mantequilla y un café, pero que esto no se siga repitiendo durante toda la semana. Ya. ¿Por qué? Porque estos alimentos, al ser más procesados, al tener más contenido de grasa o sodio y etcétera, si ustedes los consumen durante todos los días, puede generar complicaciones a largo plazo. ¿Ya? Por eso, yo les digo, vayan variando. Si por qué, en vez de elegir, no sé, pan con mantequilla, ¿por qué no prepararme un huevo? Que igual es económico, que no es tan caro. Tampoco uno se demora tanto en prepararse un huevo. Entonces, ahí ustedes tienen que ir cambiando. ¿Ya? El pan, ¿por qué se puede reemplazar? Bueno, hay varias opciones. Es que uno está acostumbrado al desayuno, siempre acompañar café con pan. Porque es como lo típico, ¿cierto? Siempre lo han enseñado así, la familia siempre come así. Pero, ¿por qué no? No sé, hay galletas sodas, hay galletas integrales, otro tipo de pan, pan molde integral, pan con semillas. O sea, puedes elegir galletas de arroz, no, puede incluso ser no pan y comerte el huevo solo, el huevo mezclado, no sé, con tomate. Puede ser así. No necesariamente tiene que ir el pan. Puede ser otra opción. ¿Ya? Así que eso, lo mismo en los desayunos, si desean comer algo dulce, si desean comer algo dulce, ¿por qué en vez de galletas no preferir quizás un yogur con cualquier tipo de cereal? Puede ser avena, si no les gusta la avena, otro cereal, ojalá integral. Y bueno, si no, uno que no tenga tanta azúcar refinada. Y así, ir buscando opciones que se vayan acomodando los días. Porque yo sé que hay días que no tienen tiempo de prepararse un desayuno y les cuesta. Cuesta, por ejemplo, prepararse unos panqueques de avena. Yo lo sé. Pero lo importante es que ustedes vayan incorporando a su alimentación, vayan cambiando esos alimentos que quizás son más procesados por alimentos más naturales, más orgánicos y que sean más saludables. Y de mejor calidad nutricional. Ya, ahí me dicen omelette, pero a veces le echo mostaza encima. Es muy insana la mostaza. Bueno, es que la mostaza tiene muchos aditivos e ingredientes porque si ustedes vayan atrás de la etiqueta y revisen el alimento y ven todos los ingredientes que puede tener. Ya, tiene muchos aditivos, tiene muchas cosas que le echa a la industria. Entonces, por eso no es muy bueno consumirla en exceso. Pero no hay problema en que ustedes le echen un poquito. Así como para agregarle sabor, no hay problema. Pero consumirla ya varios días, sí puede generar a largo plazo. Ya, ningún alimento está prohibido. Ningún alimento está prohibido. Ya, eso tienen que tenerlo en claro. Pueden ser diferentes tipos de pan. Nosotros preparamos pan con tofu, palta y tomate. Claro, si hay muchas opciones. Y los panes integrales que venden en el super, ¿cuál es el menos procesado? Bueno, es que los panes que venden en el supermercado pueden tener, tienen que revisar los ingredientes. Ya, siempre revisar los ingredientes y ver qué es lo que tienen. No les puedo decir un tipo de pan porque al final todos sufren por un proceso. Ya, el pan más casero, el pan casero es el único que no va a tener tantos aditivos, tantas cosas. Pero los que venden en el supermercado, no sé, yo me iría por los panes que son más integrales. Revisar atrás que tengas fibra, que quizás tengas semillas. Y eso, eso revisaría yo. ¿Ya? Tienen que revisar eso. Los ingredientes. Lo procesado lo puedes ver en los ingredientes. Claro, los procesados pueden ver en los ingredientes. Los ingredientes que tienen nombres como más raros, no sé, pum. No sé qué ingrediente va a haber raro. Pero son nombres raros que uno, no son naturales. Que obviamente uno va a decir, no, esto no es natural. ¿Cachai? Entonces ahí uno se va a dar cuenta cuáles son estos alimentos procesados. Más adelante mi compañera va a decir sobre ellos. ¿Ya? Aparte de avena con leche, yogur y fruta, ¿qué otros alimentos hay de opción para desayunar saludable? Es que yo creo que existe una gran variedad. A ver, al desayuno lo típico es cierto, yogur con avena. Pero quizás hacerte un porri, ¿cómo se llama? Podri, algo así. No lo hace pronunciar. El porri. Eso. Que más adelante lo va a mencionar mi compañera. Pero hay muchas opciones que tú puedes hacer con la avena. Panqueques de avena, muffin. Más adelante mi compañera los va a mencionar. Y ahí ustedes pueden sacar ideas. Pero el desayuno, como les digo, pueden incorporar verduras, frutas. Las verduras no necesariamente tienen que ir al almuerzo. Pueden también ir al desayuno, a la colación, en cualquier parte. Sí, o los pudín con chía, con distintas semillas. En realidad, sí, los omelette también. Y en el omelette es súper, y es mucho más sencillo también agregar, por ejemplo, verduras. Claro. Esas cosas como maltodextrina, claro. Todos esos nombres como raros, ya se nota que han sufrido más procesos y que le agregan más estos aditivos que son saborizantes, preservantes y todas esas cosas. Sí, es riquísimo. Yo le pongo avena. Mi desayuno puede ser igual todos los días, por ejemplo, avena con leche y una manzana. Lo ideal es que tu alimentación sea variada. Si es algo de preferencia, que es lo que te gusta, sí, pues lo puedes repetir más días a la semana, pero igual trata de ir incorporando, no sé, más verduras quizás en el desayuno, el huevo, fuentes de proteína, ya. Ir agregando otros alimentos que te gusten también, ya. O tal vez variar con la fruta, tal vez no solo manzanas, sino otras con más colores. Mientras más colores tengas en tu plato, mucho mejor, más calidad, más nutrientes. Así que esa es la idea de ir variando. Igual vamos a ir hablando de eso más adelante. Sí, siguiente. Bueno, acá un análisis nutricional, más hablando de nutrición de las opciones que vimos arriba. Como vieron, la opción número uno es más rica en calorías, grasas saturadas, cierto, por los alimentos procesados, mantequilla, margarina, jamón, queso, sodio, cierto, azúcar refinada, ya. Y esto, como ven en los dibujitos, si esto lo consumen, por ejemplo, en la noche, puede ser que no duerman bien de la manera adecuada y al otro día no puedan rendir bien para la universidad. En cambio, la opción número dos, cierto, rico en energía, en vitaminas y minerales que aportan tanto las frutas como las verduras, fibra de parte de los cereales integrales, proteínas que aporta el huevo, te otorga saciedad por más tiempo, ácidos grasos de buena calidad, ya sean de parte de los frutos secos o del huevo, ya. Y todo eso te va a generar como los monitos ahí, lo mencionas, más energía para hacer ejercicio, para estudiar y todo eso. Sí, igual como decía mi compañera, aquí es súper importante el tema de la saciedad, porque claro, uno no es, o sea, en calidad nutricional, uno sí es mejor que el otro, pero no significa que consumir un día uno es terrible o es la peor alimentación del mundo. Pero sí es importante que tal vez con el primer desayuno, al rato después ya vas a tener hambre otra vez y vas a querer comer algo, te vas a sentir cansado, pero con el segundo probablemente vas a tener energía por mucho más tiempo, no te va a dar hambre tan pronto. Y eso es como lo importante en tener una alimentación densa en nutrientes que sería más como la dos que la uno, pero ir intercambiando entre ambas tampoco es también. Claro. Aquí preguntan, ¿las calorías no es lo mismo que energía? Sí, yo sabía que lo iban a preguntar, claro, sí, es lo mismo, ¿cierto? Pero la diferencia es en los alimentos, en el tipo de alimentos, en la calidad de estos alimentos, ya. ¿Por qué yo acá lo menciono como energía? ¿Por qué? Porque estos alimentos son más ricos en proteínas, en vitaminas, entonces te otorga mucha más energía que calorías vacías, le diría yo. Calorías más vacías que al final lo único que van a hacer es estarse como, lo único que vas a rellenar tu día de calorías, pero estas no van a ser tanto como energía saludable o energía que te va a ayudar a rendir de la mejor manera, ya. Sino que va a ser como calorías vacías. Entonces va dependiendo como de la alimentación. Por eso yo le cambié la palabra y no puse calorías y le puse acá energía, ya. ¿Por qué? Porque los alimentos son distintos. Ya, eso tienen que tener en consideración. Sí o sí la opción uno te va a aportar calorías, pero la diferencia es en lo nutricional, ya. En los nutrientes. Bueno, entonces siguiendo hablando, o sea, seguimos hablando de esto. Entonces la idea es hablarle de las recomendaciones que nosotros consideramos importantes para tener una alimentación balanceada. Y aquí también es súper importante que obviamente no le podemos poner todas las recomendaciones que existen porque la nutrición es una ciencia y hay muchas cosas y podemos recomendarle mil alimentos según lo que consuman y todo. Pero aquí son recomendaciones más generales para tener una alimentación balanceada o saludable a nivel general. Ya, entonces, la primera es, por ejemplo, utilizar como referencia las guías alimentarias para la población chilena. No sé si lo conocían, yo creo que en su mayoría han visto esta representación gráfica que normalmente se asocia como a un plato, pero no es tan así. No es como que tu plato de comida tenga que ser como sale aquí, sino que más bien intenta mostrar la variedad y la proporción con la que uno debiera consumir los alimentos. Porque es como una versión más moderna de la pirámide alimentaria. Yo creo que todos conocimos esta pirámide alimenticia. Tal vez en algún momento en la escuela nos hicieron hacer esta pirámide, dibujarla o hacer una maqueta, etc. Y esto es bastante similar, por ejemplo, si se dan cuenta, ahí la parte de los aceites es mucho menor. No sé si recuerdan que la pirámide estaba como en la cúspide, estaba chiquitito porque indicaba que era como en menor proporción. Y bueno, aquí faltó la parte de abajo donde salen los alimentos que la idea es restringirlos, como los completos, las bebidas, etc. Y también habla sobre realizar actividad física diaria que al final van a ser todos los pilares para tener una alimentación saludable. Y entre eso también tiene varios mensajes, por ejemplo, comer cinco veces verduras y frutas frescas de distintos colores cada día. No significa que haya que comer cinco verduras y cinco frutas. Pueden ser tres verduras y dos frutas o cuatro verduras y una fruta. Y es la recomendación para la población en general. Y de distintos colores era porque les decía porque es la calidad nutricional la que cambia. Mientras más colores, mucho mejor porque significa mucha más variedad de nutrientes. Y comer cinco veces significa comer una porción de cada cosa. Por ejemplo, no sé, de la fruta va a ser una manzana o medio plátano y así. Tampoco es como, por ejemplo, si ustedes se comen un plátano entero, ya serían sus dos porciones de fruta y ya estaría súper bien. Y luego ponen, no sé, una taza de lechuga, media taza de zanahoria y así. Lo mismo luego explica de poner dos veces por semana, o sea, de consumir dos veces por semana pescado o también consumir dos veces por semana legumbres. Ahora, si ustedes siguen una alimentación vegetariana o vegana, obviamente en estas partes de las carnes, legumbres y huevos probablemente se tendría que cambiar por la proteína vegetal que ustedes consumen. Ya sea proteína de soya, carne de soya, tempe, tofu, etc. Y en los lácteos también probablemente ustedes los podrían cambiar por sus bebidas vegetales. O cualquier tipo similar de estos alimentos. Gracias. Y aquí, siguiendo con lo mismo, otro consejo es consume en cantidad adecuada a tus requerimientos. Y aquí es súper importante mencionar que la cantidad a consumir de cada alimento depende de los requerimientos nutricionales de cada persona. Y estos requerimientos nutricionales van a estar influenciados por muchas cosas. Entre ellas la edad, el sexo, el nivel de actividad física, la enfermedad, si estás cursando una enfermedad grave, por ejemplo, en cierto momento, etc. Son muchas formas. Por lo mismo, tú puedes vivir con una misma persona, pero no van a requerir probablemente comer lo mismo. Ya, pero a pesar de ello, existen ciertas recomendaciones generales para tener como una referencia de cómo debería verse tu plato de almuerzo, por ejemplo. Entonces, aquí es donde sale esta típica recomendación, por ejemplo, que para la carne o la proteína que ocupes utilizar la palma de la mano. Lo mismo, lo mismo que para los cereales, con cereales nos referimos en nutrición. Los cereales son, por ejemplo, la quinoa, el cuscús, el arroz, los fideos, las papas, lo que normalmente uno conoce como carbohidratos en nutrición. Esos serían como el grupo de los cereales, así se llaman. Y eso es también lo mismo, medir un puño y la mitad de tu plato, que ojalá sean vegetales de distintos colores y así. Ya, esa es como una referencia, pero de proporcionalidad, más o menos como debería verse tu plato. Pero probablemente, si tú, no sé, eres una persona deportista, tal vez no va a ser una porción de carne, sino que va a ser una porción y media. Y probablemente no va a ser una porción de arroz, sino dos. Entonces, eso queremos que tengan súper claro, que más que nada se refiere a proporción, que ojalá en tu plato tengas verduras. Que ojalá el resto sea la proteína y el carbohidrato y así. Que ojalá lo acompañes con un vaso de agua en vez de un vaso de bebida, por ejemplo. Y que tu postre, ojalá fuera una fruta en vez de un alimento procesado. Pero todo esto, como les decía, es como una referencia para la población en general. Eso. No sé si había alguna pregunta como al respecto. Sí, acá habían dejado una pregunta que dice, ¿el valor nutricional del alimento es más importante que las calorías? ¿Lo quieres responder tú? Sí, ya. O sea, sí, pero no. O sea, depende. Porque, por ejemplo, si es que, o sea, a ver, siempre es más importante el valor nutricional porque te dice la calidad de los alimentos. La nutrición, como les decía, es una ciencia y en parte es bioquímica. Entonces, los alimentos que tú consumas van a impactar de una forma distinta en tu cuerpo a nivel hormonal, a nivel bioquímico, etc. Entonces, obviamente, si tú te estás comiendo, no sé, una fruta y al lado te estás comiendo un chocolate ultraprocesado, por ejemplo. Obviamente, aunque, no sé, si, bueno, no tiene las mismas calorías, pero supongamos que tuviera las mismas calorías. Para tu cuerpo va a ser mucho mejor tal vez comerte la fruta. Pero, por ejemplo, si tú estás en un déficit calórico porque quieres bajar de peso, tal vez para ti sí van a ser importantes las calorías. Y ahí es donde uno tiene que jugar un poco si quieres bajar de peso, pero aprendiendo a alimentarte bien. Y ahí es donde toman tanta relevancia, por ejemplo, de las porciones. Entonces, esa es mi respuesta. No sé si la Fran tiene un... Sí, es que sí, uno asocia las calorías con energía, pero la energía puede venir tanto de las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ver la diferencia. Obviamente, la comparación entre una manzana y un chocolate, ¿cuál va a ser lo más saludable? Una manzana. ¿Por qué? Porque tiene más minerales, tiene más vitaminas, ¿cierto? Es más sano para tu cuerpo. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser la prioridad? El valor nutricional, ¿cierto? El valor nutricional del alimento va a ser la prioridad. No se enfoquen tanto en las calorías o cuánto están consumiendo, sino que fíjense en la calidad, ¿ya? Bórrense de la mente lo que es calorías, ¿ya? Fíjense mucho en la calidad de los alimentos y que estos sean saludables. La otra pregunta era, ¿qué tan relevantes en verdad son los lácteos? Porque igual son bien inflamatorios. Bueno, yo creo que ahí depende, porque inflamatorios puede ser que eres intolerante a la lactosa y que eso te está causando quizá algunos problemas. Y por eso no puedes consumir lácteos. O porque en general los lácteos, la prioridad, ¿por qué son tan relevantes? Por el aporte de calcio. Sí, dale Andrea nomás. Levántalo. Yo lo veía más porque en verdad somos como la única especie de mamíferos que continúa utilizando como los lácteos después y que en verdad igual generan cierto tipo de inflamación. Yo ahora dejé los lácteos y me di cuenta, yo a mí no me hinchaban tanto, pero me di cuenta que mis ciclos menstruales ya no llegan con dolor desde que dejé los lácteos. Y ahí investigué harto y se mencionaban como hartas relaciones que la inflamación general en el cuerpo igual se podía dar por el consumo de lácteos y que se podía reemplazar esto. Por ejemplo, si es que por el calcio, por bebida vegetal, no sé, de sésamo, comer más almendras. Claro, claro. Debe haber que hay algún problema o que te caen más los lácteos. Puede ser intolerancia a la lactosa, yo diría que podría andar por ahí. Ya, porque eso causa de repente hinchazón o malestar estomacal cada vez que consumen este tipo de lácteos. Sí, en nutrición todavía es bien controversial lo de los lácteos. Tú puedes tener distintas nutricionistas y al final queda criterio decir si debes consumir lácteos y no. Pero por ejemplo, obviamente, si tú dejaste los lácteos y no los quieres consumir o porque te hacen mal o porque, claro, tal vez hubo un cambio desde que los dejaste, te sientes mucho mejor. Obviamente se va a poder cambiar por otro tipo de alimentos que contengan los mismos minerales. Así que en eso no hay problema y como les decía, claro, la nutrición es súper individualizada y también depende de los gustos de cada persona. Y estamos viendo que estamos como muy en el tiempo, así que para que avancemos y dejemos las preguntas más al final. Sí. Para que las vayan dejando, sus preguntas vayan dejándolas en el chat y las dejamos al final. Porque si no, no vamos a alcanzar. Están súper buenas. Nos ponen a prueba. Otro punto importante, cierto, es reducir el consumo de sal. Ya existen muchas campañas que dicen que hay que evitar, cierto, el consumo de sodio, evitar estos alimentos que son más altos en sodio. Ya, entonces acá dice, limite el consumo de sal a 5 gramos diarios, equivalente a una cucharadita. Al cocinar y preparar la comida, emplee poca sal, reduzca el uso de salsa y condimentos salados. Ya, como la salsa de soya que le echan al sushi o estos típicos caldos de carne para darles más sabor. Si consume alimentos enlatados desecados, elija hortalizas, frutos secos y frutas sin sal ni azúcar añadida. ¿Por qué? Porque los enlatados ya vienen algunos con sodio añadido. Si ustedes, no sé, si ustedes han consumido atún, ya saben que sienten como ese saborcito que ya viene con sodio, que ya viene con sal. Entonces, no es necesario agregarle más sal y también hay que moderar su consumo. Acá yo les dejé algunos alimentos que son comunes que consumen. Por ejemplo, los maruchán que están súper de moda. Estos son altos en sodio, ya también hay que moderar su consumo. Los embutidos, ya todos ellos también son altos en sodio. Y como tip, retire el salierro de la mesa y pruebe agregar a sus preparaciones hierbas o especias frescas o secas para darle más sabor. Ya sea el orégano, el comino, porque uno está acostumbrado a comer ciertas las comidas con sabor, le gusta. Por eso también uno le agrega sal y todo eso. Pero pueden ir añadiendole, no sé, orégano, verduras también, que las verduras igual aportan un poco de sabor, comino, etc. ¿Ya? Limite el consumo de azúcar, ¿ya? Limite el consumo de golosinas, bebidas que contengan azúcar, refrescos, jugos de fruta, bebidas a base de jugo, concentrados líquidos en polvo, aguas aromatizadas, bebidas energéticas que yo sé que toman por la universidad, deportivas, té o café que estén listos para beber. Y bebidas lácteas aromatizadas. ¿Por qué? Porque estos tienen azúcares añadidas, azúcares más refinadas que pueden provocar problemas. Pero acá un punto súper importante. Dice, limite, ¿ya? No está prohibido. Si ustedes llevan una alimentación que es balanceada, no hay problema con que algún día se salgan de su rutina y puedan consumir este tipo de alimentos. Por alguna fiesta, un cumpleaños, o lo que ustedes quieran, pueden consumir este alimento, pero obviamente que no sea por periodos largos, con mayor frecuencia, todos los días, ya. Hay que tratar de moderar eso. Lo otro es, prefieras fruta fresca a la hora del postre en lugar de dulces, ¿cierto? Como galletas, pasteles o chocolates. Si toma un postre que no sea fruta, elija los que tengan menor contenido de azúcar y en porciones más pequeñas. Y como tips para los que les gustan las bebidas, si les gusta el sabor del gas de la bebida, traten de empezar a tomar, no sé, estas típicas aguas con gas, cachantún, ¿ya? Para que así fomenten un poquito más el consumo de agua, pero que tenga ese sabor a gas que les gusta de las bebidas, ¿ya? Y si no, si les gustan las bebidas porque tienen un sabor en especial, agreguen al agua, cierto, hielos, agréguenle fruta, no sé, limón, naranjas picadas para que así tenga otro sabor y puedan tomarla, ¿ya? Y reemplacen las bebidas que son azucaradas. Sí, no te preocupes. No te preocupes, Estefan, entiendo, ¿no? Lo siguiente es, consuma cantidades moderadas de grasas y aceites, ¿ya? Al cocinar sustituye a la mantequilla o la manteca de cerdo por grasas más saludables como el aceite de oliva, canola o maravilla. ¿Ya? ¿Por qué la mantequilla o manteca? ¿Por qué? Porque estas tienen grasas saturadas, ¿cierto? La margarina tiene grasas trans que son más dañinas para el organismo, por lo cual les recomiendo reemplazarlos por aceite de oliva. Yo sé que es un poco caro, por lo tanto tienen otras opciones que puede ser canola o maravilla que también cumplen la misma función. Lo otro es consumir preferentemente aves y pescado que por lo general contienen menos grasa que la caneternera o los otros tipos de carne. Y evitar también un poquito las carnes procesadas, como les decía. Obviamente acá si son veganos y vegetarianos, no consumen ningún tipo de carne, por lo tanto 0% de grasa. Es una ventaja de ser vegetariano y vegano. Tome leche y productos lácteos descremados o semidescremados. ¿Por qué? Porque tienen menor contenido de grasa que las leches enteras, ¿ya? Ese es solamente su significado. Evite los alimentos procesados fritos que contengan grasas trans. Como les digo, son más de producción industrial, ¿cierto? Tienen más procesos. Y como tip, preverbir los alimentos, los que puedan hervirlos, hiervanlos o cocinarlos al vapor en lugar de freírlos. Ya para todo esto con el objetivo de disminuir el contenido de aceite con el que preparan sus alimentos. Bueno, y otro de los puntos importantes que también pusimos es planificar su alimentación. Tal como comentaban compañeras anteriormente, organizar esta alimentación va a disminuir el estrés que puede conllevar al pensar qué voy a comer mañana. Y además te va a permitir elegir y tener a la mano opciones más saludables a la hora de consumir alimentos. ¿Por qué? Porque aunque suene muy lógico, si es que tú no lo tienes en tu casa, obviamente no lo vas a consumir. Si en tu casa está llena de galletas en la despensa, obviamente, probablemente cuando tengas hambre vas a elegir consumir esa galleta antes que otra cosa. Si en tu refrigerador tienes muchas más frutas y no tienes nada más y quieres comer algo dulce, probablemente vas a elegir consumir eso. Entonces, planifica tu minuta semanal o quincenal. Esto va a disminuir el consumo de alimentos precocidos listos para servir o delivery. Porque, por ejemplo, si tienes planificada tu minuta y sabes que mañana vas a comer legumbres, probablemente vas a dejar remojando esas legumbres. Y al otro día te las vas a cocinar igual porque si no, tal vez significaría perderla o algo así. Entonces, es mucho más probable que sí te cocines tu alimentación si ya la tienes todo bien planificado. Porque si no descongelaste nada, por ejemplo, o no pusiste a remojar tus legumbres, lo más probable es que, no sé, pucha, estuve todo el día a la U, me dio placer a cocinar ahora. Así que me voy a pedir un delivery o me voy a comprar cualquier alimento que esté precocido o me voy a comer una marucha. Entonces, eso, súper importante. También el hecho de realizar tres comidas principales todos los días es más que nada por eso, para asegurarte que toda esta variedad de alimentos la estés consumiendo. Porque con tres comidas grandes al final en el día vas a poder consumir tus verduras, tus proteínas. Porque si son comidas tal vez muy chiquititas durante el día, tal vez no logres cubrir esta variedad de alimentos y tus requerimientos en general. Lo mismo de preferentemente calcular con una distancia no mayor a cuatro horas entre cada comida. Eso es más que nada para disminuir la ansiedad que tú tengas al llegar a la próxima comida. Porque tal vez si tu almuerzo fue a las una y luego volviste a comer a las ocho de la tarde recién, tal vez a las ocho llegas con mucha hambre y te van a dar ganas de comer. Oh, mejor, ¿qué pasa si me hago un completo, una hamburguesa? Te dan ganas de comer cosas más ricas. Entonces, ese es el punto de tal vez ir fraccionando un poco tus horarios y tenerlo adecuado a eso. También optimizar tu tiempo cocinando el día anterior o cocinando para más de un día. Hay personas que los domingos cocinan muchas cosas para la semana. No es como que cocines absolutamente todo, pero cosas que duran más. O también probar el congelar las cosas. Hay personas que congelan, no sé, hacen una carbonada y la congelan, hacen lentejas y las congelan. Y luego ya solo queda calentarlas y listo. Si es que eres una persona que tiene muy poco tiempo o que vive sola o algo así, es algo que te puede servir mucho también. Y dedicar tiempo a comer y compartir con tu familia también porque la nutrición, o sea, la comida, el hecho de alimentarse igual es súper importante. Implica toda una interacción social y saber que estás comiendo, tener conciencia de que estás masticando bien tus alimentos. Espero que durante la charla nadie haya estado almorzando. Pero sí, la idea es uno ser consciente que está consumiendo algo, ir saboreándolo, ir masticando. Porque igual estás ayudando a tu cuerpo a que pueda digerir mejor tu alimento. Esa es la función de la masticación. Es la primera parte en la que tú empiezas a triturar los alimentos para que finalmente lleguen a tu estómago y no sea algo muy pesado. Y la que dice, come tu última comida por lo menos dos horas antes de ir a dormir. Eso por ningún motivo significa que porque vas a engordar por los alimentos de la noche. Eso es un mito de nutrición y espero que ya la mayoría lo sepa, que ningún alimento engorda, ningún alimento tiene la capacidad por sí solo de engordar. Entonces eso no ocurre. Eso es simplemente para que cuando tú llegues antes de dormir no estés pesado, no te cueste realizar la digestión. Tal vez si comiste algo, no sé, un pan con longaniza y huevo, no sé, va a ser mucho más pesado para ti. Y te va a costar dormir. Y recordemos que tener un buen descanso y dormir adecuadamente también es un hábito saludable. Bueno, ahí dice, a mí siempre me da hambre en la noche. Lo que puedes hacer es tratar de consumir un poquito más temprano, quizá una cena te venga mejor a ti, que tienes más hambre en la noche, que puede que te sientas más saciado y así no tengas que comer tan tarde en la noche. Ya quizá en vez de una once, una cena que te pueda llenar más y así no consumas tanto en la noche. Ya, bueno, un ejemplo de planificación con la que ustedes pueden realizar, pueden pegarla en el refrigerador, es ir ordenando sus días. Viendo ya el día domingo yo voy a ver qué es lo que tengo en mi casa, cierto, y voy a ver qué me voy a preparar de desayuno, el almuerzo, qué me voy a hacer de once. Entonces todo esto le ayuda a tener un mayor control de lo que van a comer. Porque, ¿qué pasa? Que hoy día, por ejemplo, hoy, ¿qué me hago de desayuno? ¿Qué me hago de almuerzo? Y cuando uno no sabe qué hacer, es cuando recurre ya un pan nomás con mantequilla o galletas, lo primero que pille. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que tiene en la casa y tampoco se planificó. Por lo tanto, esto les sirve para ustedes llevar un mayor control de lo que se están alimentando. Y obviamente incorporar alimentos más saludables. Y como se pueden dar cuenta, ahí es bastante relativo. Por ejemplo, yo puse junta con amigas, ahí puede que se salgan un poquito de la alimentación saludable, pero no hay problema. Hay días en los que no van a consumir once, pero sí una cena. O hay días que no van a consumir una colación y así. Entonces esto les sirve para llevar una mejor organización y se lo pueden hacer ahí y pegarlo en el refrigerador. ¿Ya? Tenía el micrófono parado. Sí, ahora sí. Ya, otro consejo es preferir alimentos naturales y no ultraprocesados. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos hablado durante toda la charla, el taller. De preferir alimentos naturales. Alimentos naturales, las frutas, las verduras, cualquiera que no tenga ninguna intervención, ningún proceso. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a fortalecer este sistema inmunológico. Sabemos que están llenos de antioxidantes, de vitaminas, de minerales. Nos van a ayudar también a evitar estas enfermedades, a tener un correcto funcionamiento del sistema digestivo. A mejorar la calidad del sueño, entre otros. En cambio, los ultraprocesados, como sabemos, tienen un exceso de sodio, exceso de azúcares añadidos y de grasas que no son saludables, como las grasas saturadas o las grasas trans. Entonces, su consumo frecuente puede contribuir a la aparición de enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso a algunos tipos de cáncer. Estos están muy asociados. ¿Por qué? Porque son estos alimentos que uno ve en la etiqueta y tienen una lista gigante de ingredientes, de almidones, de colorantes, de emulsionantes, etc. Entonces, obviamente, aquí es donde tú te haces la pregunta. ¿Con estos alimentos estoy nutriendo mi cuerpo? ¿Va a ayudar a mi cuerpo a tener energía, a combatir una enfermedad, a fortalecer mi sistema inmunológico? ¿O realmente son unas calorías vacías que me dio ganas de comer y no me va a ayudar en nada al final? Yo no digo que esté mal comer de vez en cuando estos ultraprocesados, pero esa es la idea, que sean de vez en cuando. Hay muchas opciones que puedes hacer con tus alimentos orgánicos o naturales y transformarlas, por ejemplo, ahora en mejores alimentos. O, por ejemplo, estas barritas de cereal que son las típicas de, ay, no me acuerdo de la marca, pero ahora están saliendo unas nuevas barritas que son, no sé, con avena o que tienen poquitos ingredientes y que ya no son tan procesados. Entonces, la idea es eso. Si es que, por ejemplo, hay un alimento ultraprocesado que te gusta mucho, tal vez puedes cambiar la calidad y elegir aquello que, bueno, ahora en Chile tenemos estos sellos que también son de ayuda para ver qué tanto tienen de esto. Y obviamente, si es un alimento ultraprocesado, probablemente tenga más de estos tres sellos. En relación a la pregunta, ¿el mate es una mejor alternativa al café instantáneo? Lo que pasa es que el café tiene mayor contenido de cafeína. Además que uno no lo diluye tanto el café, ya uno se echa un poquito, una mayor cantidad, por lo tanto, la cafeína que estás consumiendo es más que la que la cafeína que pueda tener el mate. ¿Por qué? Porque el mate está más diluido. Por lo tanto, entre ambas opciones, yo me quedaría con el mate, ¿ya? Pero no, la verdad es que no hay ningún problema entre los dos, ¿ya? Así que ahí tú tienes que ver cuál es la que más te gusta, ¿ya? Y bebe suficiente agua. Esto es sumamente importante, ¿cierto? Ya conocemos que una buena hidratación es crucial para una salud óptima. Siempre que se disponga de ella y que sea apta para el consumo, el agua de la llave es la bebida más saludable y económica. Tomar agua en lugar de bebidas azucaradas es una forma sencilla de limitar el consumo de azúcar y evitar un exceso de calorías. Aquí todos se preguntarán, ¿cuánto es lo que tengo que consumir de agua? Muchos dicen 3 litros, 5 litros, exagerados, ¿ya? Pero como saben, todo exceso es malo, incluso el agua, aunque no lo crean, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro organismo tiene que haber una meostasis, un equilibrio entre el agua que ingresa, lo consumido, y el agua eliminada, ya sea por el sudor, por la orina. Entonces debe haber un equilibrio, no tiene que haber un exceso de agua, ¿ya? Por lo tanto, hay que fomentar el consumo de agua, no exagerar, obviamente, y acá yo les dejo esta formulita, que es 35 ml, lo multiplican por su peso en kilos, y les va a dar cuántos ml de agua deben consumir, ¿ya? Los requerimientos de agua son para todos diferentes, dependiendo del peso. Como aquí se menciona en la tablita, ahí pueden ver, una persona de 36 kilos tiene que tomar 1,2 litros de agua. No exagerado, como 3, 5, que he visto por ahí. Y como tip, les recomiendo tener las botellitas de agua que vienen graduadas con lo ml, llenarlas, cierto, durante el día, y bajarla durante el día. Ese es su reto, tratar de bajar esa botellita y así fomentar el consumo de agua, que la verdad es que es muy poco lo que toman, ¿ya? Eso. Bueno, acá les dejo algunas ideas de snack durante el estudio. Acá una porción de fruta. Acá ustedes pueden elegir la porción de fruta que ustedes quieran. También puede ser un puñado de frutos secos. Acá no es toda la bolsa de frutos secos, ¿ya? Es solamente un puñado. Yo sé que a veces se confunde y se comen la bolsa entera de frutos secos, pero no. Es solamente un puñado. Otra cosa son los palitos de verduras. Como les decía, los pueden incorporar en cualquier momento del día. Y ahí, pues, cualquier tipo de verdura. Puede ser zanahoria, apio, pepino, y pueden combinarlo con una salsa. Otras opciones son una unidad de yogur, que le pueden añadir frutitas o frutos secos, lo que ustedes deseen. También puede ser una manzana más una cucharadita de mantequilla de maní. Ojalá preferir la mantequilla de maní casera, ¿ya? Porque las que están en los supermercados, ¿qué pasa? Que son más procesadas, tienen más sodio, tienen más aditivos, preservantes, etc. Ya, ustedes ya saben. Dos galletas de arroz, más una cucharadita de mantequilla de maní, también puede ser una opción. Y una barrita de cerrar. Como les digo, estas son snack, ¿ya? Son cosas que les van a servir para matar el hambre del momento y llegar a la otra comida principal. Por lo tanto, no debe ser algo muy abundante. Sino que les ayude a calmar la ansiedad porque, no sé, están estudiando y quieren estar comiendo algo. Les puede servir. Ahí dicen, sí, botellas de estas de 500 ml de vidrio que son para andar. Sí, súper bueno. Ah, y tenés el micrófono. El micrófono. Ahora no se escucha. Ahí sí, es que había sacado lo de Teams. Ya. Bueno, como les decía ahora, cerrando un poco el tema, porque, bueno, ya estamos en la hora. Porque, bueno, en la nutrición hay muchas preguntas. Yo sé que uno quiere saber todo y hay muchas cosas que uno puede preguntar. Nosotros hemos ido respondiéndolas, pero, bueno, con esto vamos a cerrar un poco. Y todos sabemos que debido a la cuarentena surgieron dificultades económicas asociadas principalmente a que se perdieron muchos trabajos. Y esto ha hecho que muchas familias elijan alimentos económicos, pero que por lo general son de baja calidad nutricional. No sé, por ejemplo, el arroz, el pan, las galletas, etcétera, que son mucho más económicos los tallarines. No digo que sean malos, pero de calidad nutricional tal vez no son los mejores. Pero sí encontramos dos alimentos que sí son de mucha calidad nutricional y que también cumplen esta función que son económicos, que son la avena y las legumbres. Y aquí es donde, bueno, en la población universitaria por lo general se sabe que el consumo de legumbres no es muy, no es el mejor. Normalmente los patos no es lo que eligen las personas. Pero sí hay muchas formas de prepararlas, no solo los guisos, que es lo típico que uno consume. Por ejemplo, siguiendo la idea de hacer los snacks, se pueden hacer estos garbanzos crocantes, los ponen en el horno, le pueden echar merquén, por ejemplo, y ya tienen un snack picante para picotear. O, por ejemplo, hacer las hamburguesas y utilizarlo como la proteína de tu almuerzo. Cualquier tipo de legumbres se puede hacer hamburguesas de porotos negros, de lenteja, de garbanzos, etcétera. También en repostería existen estos brownies de porotos negros, estos blondies de garbanzos y así. Realizarlo como hummus, también el hummus de garbanzos y le pueden poner muchos otros sabores, no sé, con cilantro, con palta, con aceituna, no sé. Hay muchas opciones y con estas también pueden picotear los palitos de verduras que decía mi compañera como snack. También como crema en los días casi fríos, no sé, unos garbanzos con zapallo, unas lentejas, así. Y también como los conocidos guisos. Y ahora con la avena, por ejemplo, la avena últimamente se ha hecho muy popular y eso en parte también es muy bueno porque es un súper buen alimento. Y se puede hacer como porridge. Yo sé que el porridge a veces a algunas personas no le gustan, a otros sí. Pero no solo está esa opción con la avena, sino también se pueden hacer galletas, se pueden hacer hot cakes, se pueden hacer panqueques, incluso masas de pizza, muffins, queques, pan. Incluso también se ocupa para, no sé, empanizar el pollo cuando tienes ganas de comer un pollo apanado, etc. Últimamente hay muchas opciones en las que se puede agregar la avena, así que también les invito a que la agreguen a su alimentación. Que tal vez si no te gusta como porridge, pruébala en otra presentación. Porque sí, incluye mucha fibra y es un buen alimento y es económico también. Al igual que las legumbres que en poca cantidad te puede dar para hartas personas. Así que hay que sacarle provecho a eso. Y aquí les dejamos cuentas de redes sociales donde puedes encontrar recetas que son, que cumplen esta función de ser saludables y económicas. Por ejemplo, nutricionista Alejandra, ella tiene muchas recetas tanto con legumbres como con avena. La chancha vegana es una niña que, bueno, es vegana tal como dice su nombre. Entonces también tiene muchas recetas con legumbres. Por si ustedes todavía están así no muy convencidos con las legumbres, tienen muchas opciones con ella. Esta es una señora, Caro Báez. Ella hace muchas recetas también con avena y con ingredientes muy simples. No es que necesites que la lulosa, que la harina de coco, etc. No. Ella tiene opciones muy económicas y muy fáciles de hacer cuando tienes ganas de comer que quema, fina, etc. Tiene muchas. Y esta niña en TikTok, Diana's Who, que tiene también muchas ideas para hacer comida saludable en general. Así que si alguien también tiene alguna persona que siga en redes sociales que tenga esta alimentación saludable que le pueda servir a otras personas, también puede dejarlo en el chat. Sí, y también tener en consideración las cuentas que siguen, ya. Muy importante eso de las redes sociales, que dicen lo del cuerpo, hacer ayuno y esas cosas. La verdad es que mejor no seguirlas, ya. Sigan cuentas de nutricionistas, de personas que son profesionales, ya. Y bueno, con la frase que queremos terminar, que quiero que se las dejen muy guardadas en su mente, es que ningún alimento engorda. Lo que sí es importante conocer es la cantidad y frecuencia en la que se consume el alimento. Como lo repetimos durante toda la presentación, es importante ir mejorando la calidad nutricional y de esos alimentos que quizás no son tan saludables, moderar su consumo, las cantidades, la frecuencia en la que los consumen durante la semana, etc. Ya, eso es sumamente importante. Y así que cuando escuchen la frase, ningún alimento engorda, ustedes le dicen no. Depende de la proporción en la que estás consumiendo, en la cantidad y frecuencia. Ya, ningún alimento está prohibido. Eso es lo importante. Sí, y eso, como reflexión final, tal como decía la Fran, súper importante seguir a nutricionistas. Dejar de tener ese estigma también con las nutricionistas, que son las que te dan la pauta con el pollo y el quesillo, etc. La verdad es que las nuevas generaciones ya no tenemos ese concepto. Tampoco somos las que te vamos a hacer consumir tres lácteos al día si tú no consumes lácteos y no te hacen bien, etc. La nutrición es individual, es a gusto de cada persona y las nuevas generaciones lo sabemos. Así que eso, para que tampoco estén creyendo a los influencers o esta dieta me funcionó, así que a ti igual. Porque como les digo, la nutrición es una ciencia, es individual. La nutrición no es solo déficit calórico, no es solo me alimento de este alimento y listo, no. No, implica todo un proceso bioquímico, todo un proceso fisiológico, así que es súper importante eso, que se asesoren con personas que son profesionales en el área, porque muchos les pueden decir yo bajé de peso con esto, y puede que sí, puede que lo haya hecho, pero la nutricionista te va a ver todo cómo estás fisiológicamente, bioquímicamente, porque eso, la nutrición no es solo para la misma dieta para todos. No debería ser así. Así que eso, confíen en las nuevas generaciones y vayamos cambiando ese estigma malo que tenemos los nutricionistas y a nadie le va a decir no, tú estás gorda, al menos de las nuevas generaciones, o tienes que bajar de peso, porque, no sé, sabemos que al fin y al cabo el peso no es un indicador de salud o no, el IMC tampoco. Entonces, eso, eso les invito a reflexionar también sobre su alimentación. Como les decía, tal vez ese alimento que de chica no te gustaba, vuélvelo a probar, tal vez ahora te gusta. Si no te gustó la preparación en una forma, pruébala de otra. Así que eso, es súper importante que reflexionen y ver si es que en realidad lo que estás comiendo te está nutriendo o no. estás siendo importante para tu cuerpo. Tal vez si estás siempre sin energía, cuestionate, tal vez es mi alimentación. Uno no se da cuenta, pero la alimentación es muy importante a lo largo de toda la vida y todos tus días en general. Así que eso. Así que no tengan miedo, si en verdad necesitan ir a la nutricionista, vaya, ya, no tengan miedo. Eso, muchas gracias por su atención y por estar presentes. Sé que fue un poco largo, pero tratamos de abarcar varias ideas y puntos. Eso, si quieren decir algo, alguna duda. Hola, soy Estefanía. Elena, quería hacer una consulta acerca de las bebidas estas sin azúcar o light. ¿Qué tan buenas son? Bueno, tendríamos que revisar como los ingredientes de estas bebidas, pero lo único que hacen de repente las compañías es cambiar la azúcar refinada o la azúcar mala, sí, y cambiarla por otro tipo de azúcar, ya, con otro nombre. Y puede que estas azúcares no sean tan buenas. Entonces, la verdad es que entre preferir una bebida normal y una bebida light, prefiero no elegir ninguna y tomar agua. O preferir otra opción más saludable, ya. Así que no se guían tanto por eso de light o 0% azúcar, porque al final, si revisan atrás los ingredientes, igual tienen azúcar, pero solamente cubrida con otro nombre. Sí, y como les decíamos, igual, probablemente esa bebida sin azúcar va a tener muchas menos calorías que la otra bebida que sí tiene azúcar, pero como les decíamos, no es solo las calorías, también es la calidad nutricional. Y esa bebida probablemente va a estar llena de endulzantes, de colorantes, etc. Entonces, ahí es donde tú te preguntas, ¿le sirve realmente a mi cuerpo? ¿Le va a aportar algo o me va a tener mal? E igual con los endulzantes, probablemente no hay tantos estudios todavía para ver qué es lo que realmente va a provocar en tu cuerpo, porque si se dan cuenta ahora con la ley de etiquetado y con todo, estamos llenos de endulzantes en todo lo que encontremos. Entonces, igual, ahí te das cuenta, por ejemplo, que tu paladar se adapta mucho a este sabor dulce y siempre estás buscando este sabor dulce. Por ejemplo, no sé, yo antes tomaba té con tres cucharadas de azúcar y luego que dejé de echarle azúcar a mi té, me di cuenta que, claro, antes yo buscaba el sabor dulce en el té, no buscaba el sabor del té, sino que me quedaba tranquila hasta que el té sabía dulce. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro paladar muy adaptado a eso. Entonces, eso es súper importante, darse cuenta que realmente con los endulzantes y con el azúcar en general, estás adaptando tu paladar a ese sabor dulce y vas a estar como en un círculo vicioso al final. Entonces, si se puede evitar, mucho mejor. O sea, lo mejor sería buscar, por ejemplo, con los endulzantes y como la tagatosa o algún otro similar, buscar cómo ir haciendo la transición hasta llegar al punto de ir disminuyendo, disminuyendo, hasta el punto de que ya no más azúcar. Claro, sí, eso mismo. 100%, la idea es empezar de a punto. Ok, muchas gracias. Muy bueno su taller. Gracias. Eso, chicos, no sé si tienen más dudas. Recuerden responder la lista que quedó más arriba. Muy importante. Esperen, todavía no se vayan, sí. Queremos pedirle una última fotito, así que a los que enciendan su cámara, por favor. Sí, si quieren, enciendan sus cámaras. Sí. Ya, tú nos dices. ¿Quieres compartir? Sí, por favor, para que aparezcan. Sí. Ah, buenísima. ¿Alguien más que quiere saber su camarita? ¿Qué motivado? Han estado muy motivados los asistentes de estos talleres. Muchas preguntas. Sí. 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 ¿Quién más que quise? Gracias.